Escuchas la radio católica de Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Un saludo amigos y amigas que nos escuchan y nos ven a través de Radio Natividad. Para todos ustedes una bendición de parte de Dios. En este tiempo de cuarisma en el que estamos viviendo prácticamente esos tres aspectos fundamentales que es la oración, el ayuno y la limosna. La cuaresma es ese tiempo que precede y dispone a la celebración de la Pascua. Fíjense que nosotros vivimos 40 días prácticamente en los cuales tenemos algunos propósitos, hacemos algunas cosas, algunas prácticas de piedad muy importantes. Pero a veces nosotros pensamos que la cuaresma es para vivir la Semana Santa. Nosotros nos preparamos para vivir la Semana Santa, así como en las misas de aguinaldo nos preparamos para la Navidad, nos olvidamos de lo que viene después, del tiempo de Navidad como tal y en este caso de la Pascua, que es justamente el punto, el horizonte, hacia nosotros donde nos debemos dirigir. Fíjense la importancia también de la cuaresma. La cuaresma es un tiempo de escucha, de escucha de la palabra de Dios. Es un tiempo de conversión, es un tiempo de preparación, es un tiempo también de memoria del bautismo, de reconciliación con Dios y con los hermanos y sobre todo ver que esas armas de la penitencia cristiana que ya hemos nombrado, que es la oración, el ayuno y la limosna, pues deben estar allí en la vida cotidiana de todos y cada uno de nosotros. Vamos a desglosar un poco, junto con el mensaje del Papa Francisco también, para la cuaresma del año 2018, estas tres posiciones, digamos, que debemos tener como cristianos y estas situaciones en las que nosotros también nos encontramos. Fíjense que el Papa Francisco nos dice en su mensaje para la cuaresma de este año que al crecer la maldad se enfriará el amor en la mayoría. Ese es el título que el Papa da este año a la cuaresma, porque el Papa advierte que muchas veces los hombres y las mujeres viven como encantados por la ilusión del dinero y que los hace en realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos. Por eso una de las recomendaciones que hace es dar limosna porque nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano. De Mateo 24.12, Al crecer la maldad se enfriará el amor en la mayoría, el Papa recalca justamente eso, que nosotros debemos tener ese espíritu austero, debemos tener ese espíritu de sobriedad y sobre todo debemos ver hacia dónde nos dirigimos. Si nosotros participamos, por ejemplo, el miércoles de ceniza, nos dimos cuenta que el sacerdote bendijo la ceniza. ¿Qué es la ceniza? La ceniza es lo que queda, el residuo, el resultado de las llamas, del fuego. Y entonces a veces nosotros no debemos ir, y lo decíamos justamente el día del miércoles de ceniza, no debemos ir a colocarnos la ceniza porque nos tienen que ver. No, todo lo contrario. Nosotros tenemos que ir a colocarnos la ceniza, o sea, teníamos que ir ese día, ¿para qué? Para poder reconocer que somos pecadores, que estamos sucios. Por eso es el simbolismo de colocar la ceniza en la cabeza. Y cuando nosotros nos sentimos sucios, cuando nosotros nos sentimos pecadores, es porque allí nosotros debemos buscar la misericordia y el perdón, que lo encontraremos el día de la Pascua. No lo encontraremos antes, lo encontraremos cuando el sacerdote, en la solemne vigilia pascual, pues bendice también el agua que nos purifica para vivir los 50 días de Pascua, para llegar a la solemnidad de Pentecostés. Fíjense también algo importante, como los 40 días de la cuaresma, buscan la manera de que nosotros vivamos la penitencia. Fíjense que se pide confesión, se pide reconciliación, se hace el viacruz, y en muchos sitios, en las comunidades, se va con la cruz, se busca la manera de que se reúnan los fieles. Los sacerdotes se colocan a disposición para poder confesar. Y sobre todo hay algo muy importante, que la gente busca a Dios. Eso es un punto que nosotros debemos tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de limosna, nosotros no estamos diciendo que debemos dar lo que nos sobra, vamos a ver qué tenemos por allí. Muchas veces que alguien pide alguna limosna, pide algo, y entonces la gente busca a ver qué tiene, qué le sobra. No, no, se da lo que se tiene, se comparte lo que se tiene. Y compartir lo que se tiene justamente, pues buscar la manera de que lo que nosotros estamos viviendo también lo vivan los demás. Si yo estoy viviendo mi vida cristiana de verdad y de corazón, nosotros tenemos que decirle también la verdad a la gente. El Papa Francisco, en su mensaje, nos recuerda eso. Justamente, él habla de los falsos profetas. Y los falsos profetas son como esos encantadores de serpientes, dice el Papa, que se aprovechan de las emociones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas a donde ellos quieren. ¿Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de un placer momentáneo? Al que se le confunde con felicidad. De eso vemos mucho actualmente. ¿Cuántos hombres y mujeres viven como encantados por la ilusión del dinero, que los hacen realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos? ¿Cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos y caen presa de la soledad? Otros falsos profetas son los charlatanes, que ofrecen soluciones sencillas e inmediatas para los sufrimientos. Y así por el estilo nosotros encontramos pues gente que de repente se aprovechan de los demás con unos intereses económicos. Hemos escuchado también algunos evangelios donde dice el Señor, mi casa es llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. El templo es para adorar a Dios. El templo es para que nosotros le rindamos el culto que Él se merece. Y cuando se nos pide una limosna, cuando se nos pide una ofrenda, es porque nosotros estamos compartiendo. Nosotros estamos buscando la manera del compartir. Muchas veces en las reuniones sociales que se celebran a veces, que se hacen a veces, se coloca ahí llevar algo para compartir. No es llevar porque me sobra, sino llevar porque yo quiero colocar lo mío para que junto con lo de los demás también nosotros podamos obtener un buen resultado. Y resulta que si es en el caso de comida, pues que todos coman igual. Si es en el caso de dinero, que todos puedan tener ese resultado también de beneficio para lo que necesitan. Por eso la limosna es necesario que nosotros la tengamos en cuenta como un acto de caridad, un acto de corazón, un acto del verdadero cristiano. Mire cómo se aman, decía el hecho de los apóstoles, cuando hablaban justamente del cómo se amaban los cristianos y cómo colocaban todo en común para que todos no pasaran necesidad. Luego tenemos también esa parte de la oración. Fíjense que muchos hemos hablado de la oración, muchos decimos de la oración, que la oración es hablar con Dios, que la oración es esa comunicación con Dios. Pero, ¿qué tenemos que hacer con la oración? La oración es hablar con Dios para que el prójimo se acerque a Él. La oración es hablar con Dios, así como decía el Evangelio del miércoles de ceniza, entra a tu cuarto, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en los secretos y tu Padre que está en los secretos te recompensará. El Papa Francisco nos dice justamente eso también, cómo nosotros debemos reconocer qué es lo que hay en nuestro interior, cuál es esa huella buena y más duradera que viene de Dios. Por eso el Papa también nos advierte que lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el dinero y hay que buscar consuelo en Dios. Por eso la limosna, la oración deben ir juntos, porque yo estoy dando las cosas, porque de verdad siento en mi corazón que lo debo hacer. El tiempo de cuaresma también nos regala, en ese momento de la oración, nos regala un aspecto importante que es la conversión. ¿Qué es la conversión? Conversión es voltearnos y mirar a Dios. Recordemos el Evangelio donde María estaba allí en el sepulcro, que estaba triste porque se habían robado el cuerpo del Señor y resulta que se acerca un hombre y era Jesús. Ella no lo reconoció, pensó que era el jardinero y le dijo, si tú sabes dónde está, dime dónde lo han puesto. Y él la llama por nombre, le dice María. E inmediatamente dice el Evangelio que ella se volteó a mirarlo. Ese voltearse a mirar a Jesús, esa es la conversión, porque él nos llama por nombre. Nosotros a veces no sabemos dónde está Jesús, porque estamos buscando las cosas en otras situaciones, nos motivan otras cuestiones de la vida, otros problemas que tenemos y resulta que no miramos dónde está Jesús y Jesús nos llama por nombre. Y nos llama por nombre y nosotros, ¿qué hacemos? Volteamos y lo miramos. Esa es la conversión. Por eso la limosna y la oración van juntos para que con la conversión nosotros podamos obtener ciertamente un ayuno, como debe ser. El Papa Francisco también nos recuerda, igual que todos los papas, los tipos de ayuno que nosotros podemos hacer. Y uno de los ayunos es justamente dejar de lado todo aquello que nos daña, dejar el odio, dejar la violencia, dejar la discutidera, dejar la pelea, dejar todo aquello que no nos sirve. Porque el verdadero ayuno no es solamente dejar de comer, que lamentablemente muchas personas lo hacen porque no pueden comprar. Muchas personas lo hacen porque no tienen con qué comer. Pero de repente hay otros que sí tienen con qué comer, pero habrá que dejar, por ejemplo, hacer un ayuno de celular. Eso nos costaría, yo creo que a todos. Un ayuno de computadora, eso también nos haría muy bien a todos. Deberíamos tener un corazón ardiente, como los discípulos de Maús, que les ardía el corazón cuando caminaba Jesús con ellos. Pues bueno, nosotros debemos ayunar de esas cosas que nosotros creemos que nos llenan, pero que no nos dan absolutamente nada. Por eso, el Papa Francisco nos recuerda que en la Evangelium Gaudium él trató de describir las señales más evidentes de la falta de amor y son la asedia egoísta, el pesimismo estéril, la tentación de aislarse y de entablar continuas guerras fratricidas, la mentalidad mundana que induce a ocuparse solo de lo aparente, disminuyendo de este modo el entusiasmo misionero. Nosotros por eso debemos orar, debemos orar y sentir que ese ayuno que hago es porque realmente siento en mi corazón el deseo de seguir a Dios. Son actitudes que en la cuaresma nosotros debemos tener en cuenta porque, por ejemplo, nosotros participamos de la Eucaristía, nosotros participamos de la Eucaristía el domingo, pero podríamos hacer un ayuno, el ayuno de no llegar tarde a misa, por ejemplo, el ayuno también de no tener que correr rápido cuando el Padre ni siquiera ha terminado de dar la bendición y nosotros queremos salir corriendo. No, esperarnos un ratito, hacer una acción de gracias. Ayunar también de lo que me espera afuera para yo entregarle a Dios esa limosna que es mi corazón, esa oración que son mis palabras y mi corazón y también ese ayuno que es justamente privarme de algo que de repente hasta a veces me está haciendo mal. Por ejemplo, también cuando nosotros vamos a dar la paz, es un ejemplo que nosotros vemos mucho. Nosotros vamos a dar la paz y resulta que miramos al que vemos al que está al lado y resulta que no me hablo con esa persona y yo me volteo para otro lado o me voy a dar vueltas por el templo porque yo no me hablo con el que está a mi lado y eso pues está mal. Eso también debería ser un ayuno. Voy a hacer el ayuno ¿de qué? De darle la paz a la persona que me cae mal. Con esa persona que yo he tenido alguna rencilla, con esa persona que yo he tenido alguna discusión. Y a veces nos pasa mucho en el templo. Había una canción hace muchos años que decía con vosotros está y no le conocéis con vosotros está y su nombre es el Señor. Y narraba una serie de acontecimientos y situaciones donde nosotros también cotidianamente encontramos eso. Que a veces nosotros predicamos el amor, predicamos la misericordia, predicamos tantas cosas y a veces no lo cumplimos. Porque bueno, por lo que sea, pero no lo cumplimos. Y estamos llamados en este tiempo de cuaresma y sobre todo en este año a cumplir de verdad lo que el Señor nos manda. Por eso, en uno de los evangelios también el Señor nos dice sean misericordiosos. Estamos hablando de los evangelios de este tiempo de cuaresma. Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Y ahí está, la misericordia encierra la oración, encierra el ayuno, encierra la limosna, encierra la reconciliación, encierra la conversión. El que es misericordioso tiene todas estas perrogativas. El que es misericordioso siente en su corazón de verdad que podemos verdaderamente ser de Dios y que la cuaresma, preparación para la Pascua, que esto no se nos olvide. Nosotros podamos de verdad entablar una comunicación perfecta con Él. Nos dice el Papa Francisco ¿qué podemos hacer? Si vemos dentro de nosotros y a nuestro alrededor los signos que antes se han descrito, la Iglesia, nuestra Madre y Maestra, además de medicina a veces amarga, amarga de la verdad, nos ofrece en este tiempo de cuaresma el dulce remedio de lo que ya hemos dicho, hermanos, la oración, la limosna y el ayuno. Vamos a resumir lo que dice el Papa para corroborar lo que hemos reflexionado hasta este momento. El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nosotros nos engañamos a nosotros mismos para buscar fielmente el consuelo de Dios. El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir que el otro es mi hermano. Nunca lo que tengo es solo mío. Por eso cuánto desearía que la limosna se convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida. Al igual que como cristianos me gustaría que siguiésemos el ejemplo de los apóstoles y viésemos en la posibilidad de compartir nuestros bienes con los demás un testimonio concreto de la comunión que vivimos en la iglesia. Por eso en esta cuaresma es necesario que nosotros también hagamos detalles concretos. Tengamos el gesto como en muchas parroquias, la olla solidaria, por ejemplo, el compartir con gente, y con los más necesitados lo que tenemos. Por ejemplo, buscar la manera de ayudar a un vecino que no tiene nada en medio de la situación que tenemos. Yo sé que se puede ayudarse con lo que se tiene. El ayuno debilita nuestra violencia, nos desarma y constituye una importante ocasión para crecer. Por una parte nos permite experimentar lo que sienten aquellos que carecen de lo indispensable y conocen el aguijón del hambre. Por otra, expresa la condición de nuestro espíritu hambriento de bondad y sediento de la vida de Dios. El ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos a Dios y al prójimo, inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios que es el único que sacia nuestra hambre. Por eso, el ejemplo de María Santísima, nuestra madre, es un ejemplo fundamental. Ella escuchaba y conservaba todas las cosas guardándolas en su corazón. Ella le dijo que sí a Dios. Ella le dijo que sí incondicionalmente. Ella confió en Dios. Ella estaba en un momento de oración cuando el ángel le fue a anunciar y yo estoy convencido que su conversión estaba también acompañada de ese ayuno y esa limosna que seguramente María Santísima en el momento de ser escogida para ser la madre de Dios estaba realizando. Hermanos y hermanas, en este tiempo de cuaresma vamos a hacer propósitos. En general, nos envían por las redes sociales el propósito de cada día. Pues bueno, ¿cuál es nuestro propósito real? El mío personal. No el que me envían solamente que son instrumentos válidos como este. Son instrumentos muy buenos que nos ayudan de repente a abrir nuestros ojos. Pero realmente ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es mi propósito personal? ¿En qué debo mejorar? ¿En qué debo cambiar? ¿Qué debo hacer? ¿Hacia dónde tengo que ir? Porque nosotros tenemos que buscar la manera de siempre estar de la mano de Dios. Justamente por eso, porque estamos en el tiempo de cuaresma y es un tiempo en el cual junto con todos los evangelios que nos presentan cada domingo, nosotros podemos de la tentación pasar a la gloria. De esa gloria pasar también a la esperanza. De esa esperanza encontrar el modo de hacer las cosas en el nombre de Dios y que nosotros podamos también ayudar a los demás. Un propósito con la familia, un propósito con mi trabajo, un propósito conmigo mismo, un propósito en la iglesia, mi participación en la iglesia, el sentido de pertenencia a la iglesia, sobre todo con aquellos más pobres y excluidos de la sociedad. A veces nosotros en medio de la crisis nos olvidamos de los más pobres, nos olvidamos de los que no tienen y no hacemos lo que tenemos que hacer. Pidámosle a Dios en esta cuaresma, hermanos, que también encontremos el modo para seguir esperando y que encontremos también el camino de la cruz, el camino cuaresmal como un camino que nos lleve a la paz, a la reconciliación y nos lleve a vivir la Pascua de la mejor manera. Oración, ayuno y limosna, misericordia, reconciliación y conversión. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.